En esta nueva entrega del Reportero Ciudadano iniciamos con la denuncia de una persona que hace el llamado de atención a los alferes de tránsito que exigen portar el mismo número de placa de la motocicleta tanto en el casco como en el medio de transporte. Con esta imagen quien hace la denuncia muestra que en este caso los números del casco que tiene la gente con el chaleco y la placa de la moto ninguno coinciden por eso pide a la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja cumplir con las reglas. Comunidad del barrio Colombia denuncia el mal estado en el que se encuentra la entrada a la escuela central integrada afirma que habitantes de calle llegan al sitio para hacer necesidades fisiológicas, consumen drogas y realizan otras actividades en el sitio dejándolo en evidente mal estado. Por eso hacen el llamado a las autoridades para que tomen control frente a esta situación. Las denuncias se trasladan a la parte trasera de los colegios industrial y el CAS. Ciudadanos aseguran que estos sectores se han convertido en botaderos de basuras, por eso impiden que se tomen los correctivos con quienes realizan estas actividades. No hay derecho, cultura por favor. En el paseo de la cultura habitantes afirman que por este sector la iluminación es poca y que personas inescrupulosas se han robado las rejas de las alcantarillas convirtiéndose en un riesgo para quienes transitan por el lugar. La cancha del barrio Minas del Paraíso se encuentra así. Así se encuentra la cancha del barrio Minas del Paraíso en estos momentos. Ni el señor alcalde ni la infraestructura ni Inderva hacen seguimiento a la cancha del barrio Minas del Paraíso. Están los jóvenes jugando y miren cómo les toca. Quien hace la denuncia hace el llamado a las autoridades competentes para que realicen una limpieza en este campo deportivo, ya que los menores practican deporte en medio de esta maleza. Las quejas y reclamos ahora se dirigen a los negocios del sector comercial. Habitantes denuncian que muchos comerciantes sacan sus productos hasta más afuera del andén y respetando no solo el espacio público sino también la vía. Piden a las autoridades controles para despejar este sector concurrido de la ciudad. Señores, a respetar el espacio peatonal, por favor. Con estos casos hemos llegado al fin en esta oportunidad. Si usted quiere hacer visible su queja, denuncio o reclamo, lo puede hacer a través del número de WhatsApp 321-481-3015 de nuestra sección del reportero ciudadano.